Hola a todos chavales, soy Elbionce y estoy aquí en un nuevo vídeo y esta vez resulta que ha salido hace nada, no hay menos, a las 7, el nuevo trailer del nuevo Call of Duty que por lo que pone aquí en el título se llama Call of Duty Modern Warfare así que podemos hacernos una idea en la cabeza y bueno, al igual que vosotros yo pienso lo mismo, es en plan uff, otro Call of Duty, pero bueno, estos, ¿cuántos va a haber? ¿cuántos va a haber? si ya nos llevamos decepción año tras año pero por otra parte, siendo sinceros, pues si no nos queda el hype, ¿qué nos queda ya? ¿qué nos queda? así que vamos a ver el trailer, vamos a ver qué es lo que nos enseñan lo primero y luego pues ahora juzgamos y hacemos nuestras cábalas así que nada, por cierto, recordad que abajo en la descripción tenéis el link de G2A para esos descuentillos, esos juegos más baratillos con el código Lesb y nada, darle un buen like ahí y vamos para allá let's go, 1 minuto y 52, muy poquito, muy poquito me parece, pero bueno, vamos allá Actualing Game Footers, sí, sí, te lo crees tú si quieres han cambiado las reglas, eso está claro uh, el ghillie solo espero que sea futurista, por favor, se lo pido eso ojo oh, con el Capitán Price, sí señor, ahí metiendo, metiendo nostalgia un poco para ganar a Deftor un pequeño pedazdito vale, los marines las famas mill서 prizes con los pilotos ribuirla ¡Un gran bice! ¡Vamos! già! Neo no no polo Definitiva 5 Ya está, esto es todo Call of Duty, Modern Warfare, sí señor ¿Y la fecha? Ahí está, 25 de octubre 25 de octubre, no es noviembre Me parece bien Ha dicho Ha dicho, vamos a pararlo, vamos a pararlo Ha dicho Lo último, supongo que Vamos a escuchar otra vez, perdóname un segundillo ¿Dónde está tu equipo? ¿Dónde está tu equipo? Son unos antiguos camaradas Así que, bueno, no sé Ahora me lo veré otra vez, vamos a ir mirando aquí Un poquito a poco, porque obviamente Bueno, ya sabéis que como digo Todos opináis igual que yo, supongo Que es en plan de, bueno, no creo que ahora de repente Después de 5 guns sacados Que no nos han gustado mucho, pues ahora de repente vuelva Al Call of Duty como tal, pero joder, si vuelven Otra vez a Modern Warfare, por lo que parece Es la misma época, en plan de En fin, guerra actual, ¿no? Con está el Capitán Price, hemos visto por ahí algunas armas Esta es la M4 Por aquí está la MP5 clásica con el silenciador Que por cierto, los gráficos parecen muy guays No quiero tampoco hacer aquí Teorías de que los gráficos van a ser la leche Porque ya sabéis que actual in-game footage Pues significa que sí, que te lo retoco con el ordenador Como quiera Pero no sé, me parece guay que por lo menos sea esta época ¿Sabes lo que te digo? Que no vaya ni al futuro Ni al pasado La época de ahora mola Está guay Aquí están los marines Hemos visto por ahí las famas Aquí se ha visto Esta pistola sinceramente no sé cuál es Bombardeos Bueno, como siempre esto es el modo historia Que de hecho estaría guay que el modo historia Volviera a estar interesante, ¿no? Que nos interesara lo más absoluto Aunque el modo multijugador siempre va a ser lo que lo pete Pero bueno, pero bueno, no sé No me ha decepcionado el primer tráiler Porque los tráileres de los últimos videojuegos de Call of Duty Pues cada vez que los veía eran en plan Pues me he quedado un poco aquí Pero el hecho de que hayan vuelto a esto Me parece que puede estar bien Veremos si juegan demasiado con la... ¡Eh! Mira, mira, mira un Little Bill Aquí se ve un Little Bill Veremos si luego esto juega con la nostalgia simplemente Y luego el juego... Pero de primeras, pues bueno, Capitán Price ¿Qué tal, compañero? ¿Cuánto tiempo? Ojalá vuelva un modo campaña guay Que me interese mucho la historia, tío Porque los últimos, la verdad, es que me desenganché un poco Y yo creo que puede ser la oportunidad A lo mejor no de volverlo a petar Porque más ahora con Fortnite Que es el que lo ocupa absolutamente todo Va a ser difícil, pero... Pero por lo menos que nos dé ganas de volver a jugarlo, ¿no? Que sea un shooter más competente Y que nos haga sentir lo que sintieron los primeros Pero bueno, como digo Darle ahí un buen like Si queréis más vídeos Lo he hecho lo más rápido que he podido Por en cuanto ha salido el tráiler Y lo he visto Así que nada Pues aquí os dejo Como lo he dicho, like, favorito, si te da mucho gusto a todos Y un saludo, chau Chau Perdón, no me voy todavía Porque resulta que he leído por aquí Que va a haber crossplay Es decir, que se va a poder jugar Entre todas las plataformas PC, Xbox y PS4 a la vez ¡Aleluya, macho! ¡Aleluya! Joder, que por fin, por fin Deberían todos los juegos multijugadores ser así Y con Fortnite se ha demostrado Que se puede perfectamente Y que bueno, voy un paso más En la dirección correcta ¡Aleluya! ¡Aleluya!